hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitel de mota fíjate que hoy ando pues aquí en esta tienda pues esta tienda es muy grande es tienda de ropa y de zapatos tienda de remates todo lo tienen remate toda la ropa y todos los zapatos y durante todo el año esta tienda es presure y mira tiene pues si mucha ropa de moda y muchos zapatos de moda también en oferta de hecho tiene un 40% en toda la ropa y en todos los zapatos para que vengas a visitar si te gusta pues la moda de presure yo estoy viendo estas sudaderas mira qué bonita está esta sudadera en 199 pesos ya este precio ya es precio ya aplicado el 40% de descuento y como te digo mira ropa de moda y la ofrecen con el 40% de descuento yo ando aquí también para me gusta venir aquí a esta tienda porque encuentro pues si mucha moda zapatos y sudaderas o ropa pues si también de moda muy bonita mira cómo es esta sudadera en 165 pesos aquí encuentra uno también tenis tenis de marca tenis de moda tenis de buena calidad y la verdad también están muy baratos mira 269 pesos dice remate como te digo también tiene pues si mucha ropa esta blusita 199 pesos que son pues si ropa de moda zapatos de moda estos zapatillas en 229 pesos son también de moda de tacón alto mira es la moda que viene ahorita y la verdad está bien barata todos los zapatos 219 este modelo como te digo aquí en este presure pues si a mí me gusta venir porque tiene ropa muy barata muy económica también tiene zapatos muy bonitos de moda y todo tiene el 40% de descuento te voy a dar la dirección por si te interesa venir a visitar esta tienda y también puedes comprar verdad todo lo que tiene aquí en remate que si ofrece la verdad buenas cosas buenos zapatos buena ropa ropa de moda zapatos también de moda la dirección es la siguiente mira es hacienda de sierra vieja número 2 en cuautitlán nizcali estado de méxico está esta tienda pegadita a lo que es el periférico norte para que puedas dar y si no mira puedes meterte a google porque también tiene varias tiendas de presure de remate para que encuentres una más cerca verdad a tu domicilio y puedas aprovechar pues si si te interesa comprar pues bueno bonito y barato todo de moda y con descuento del 40% de descuento mira las botas que la verdad también tiene pues bastante bota aquí y la verdad a muy buen precio todo de moda mira qué bonitas están estas zapatillas amarillas y tienen pues un precio de 179 pesos mucho zapato mira zapato bajo de dama que también tienen pues si varios modelos y que también tienen pues todo a muy buen precio aquí vas a encontrar pasillos enormes de zapatos de zapatillas tanto de dama de caballero de niño y de niña para que puedas pues si venir también con toda la familia y aprovechar porque pues si eso se trata de comprar bueno bonito y barato ya pues si todo que sea a buen precio porque pues toda esta mercancía pues es de calidad mira los zapatos que están de moda qué bonito se ven con esas plataformas enormes los tacones y los colores también muy bonitos mira qué bonito se ve el rosa el verde el negro en blanco mira mira la zapatilla qué bonitas están estas zapatillas aquí pues si tiene mucha variedad en zapatos este pressure y la verdad pues si aquí ando yo pues aprovechando todo lo que tiene todo lo bueno voy a llevarme pues si algo que me guste algo que me sirva y pues si aprovechar todo esto estos productos esta zapatillas de moda que la verdad pues si en otros lugares pues nos costarían pues si más caros no a su precio normal pues si salen más caros mira estas mucha moda mucho producto muy bonito mucha zapato que la verdad pues uno al venir aquí se emociona verdad a ver tanta moda tanto zapato bonito y mira para todos los gustos hay aquí también para todos los precios aquí puede uno encontrar mira la moda ahora para esta estos tiempos de calor estos zapatos se ven muy bonitos y también pues si son se usan verdad en esta temporada mira zapato bajo zapato que sí la verdad pues si está muy bonito y en 169 pesos muy barato la verdad aquí en esto pressure no necesita uno membresía en uno entra sin normal entra uno y no te piden la membresía mira este 139 pesos que se ve muy bonito este zapato y 139 pesos aquí como te digo pues si uno puede encontrar zapato muy bonito zapato de moda y la verdad a muy buen precio como te estoy mostrando pues aquí los precios también hay como te digo pues los zapatitos para niñas mira estas sandalias en tan solo 109 pesos en remate todo este zapatito pues también es para niña o también puede ser pues para dama mira 179 pesos barato si muy barato está todo este zapato que la verdad pues si hay que aprovechar y si como te digo a mí me gusta venir aquí porque encuentra uno cosas de buena calidad cosas que te duran cosas que son pues diseños exclusivos y son de marca entonces es buena ropa mira los zapatitos o los tenis para niños aquí también uno encuentra pues si zapatitos o también estas sandalias que son pues si muy bonitas sandalias de moda que uno va a encontrar aquí si mucha variedad en los zapatos en las zapatillas en los tenis mira como estos también que son pues tenis de marca aquí en este precio pues voy a pagar uno a encontrar pues una un extenso la verdad si 10 son como bodegas muy grandes donde encuentra uno pues si todo este zapato que pues si uno o al menos yo si quisiera todos verdad mucha variedad mira estos qué bonitos se ven zapatos para cambiarse todos los días aquí en este precio mira qué hermoso está este tenis con el dibujo de mickey mouse en 249 pesos aquí ofrece mucha variedad en los tenis mira variedad mira como este en 349 pesos este tenis muy barato ahora también vas a encontrar ofrecen aquí a la venta pues tenis de marca como under armor mira el rojo está bonito el rosa también en 959 pesos mucho más barato de lo que costaría en otras tiendas ahora mira estos zapatos están muy baratos muy económicos son pues de ule en 79 pesos son unas chanclitas para niña aquí como te digo va a uno encontrar bastante variedad en los zapatos bastantes precios todo en remate en rebaja en liquidación para uno poder comprar cosas buenas a muy buen precio que si nos sirven para ahorrar te agradezco por ver el vídeo suscríbete comenta comparte me despido nos vemos hasta la próxima